Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rock It. Por supuesto, está con nosotros la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Muy emocionada. Estoy muy emocionada. Por supuesto, estoy emocionada por hacer un nuevo episodio de You Rock It. ¡Oye, amén! Además de que, por supuesto, hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros el buen Andrés Addiction. ¿Cómo estás, carnal? La verdad, estoy muy bien, estoy muy feliz, muy agradecido con los dos por invitarme a hablar el día de hoy de un tema que me parece muy emocionante. Sí, él es también muy feliz hablando de este tema. Esa es otra de las razones por las que también Jackie está muy feliz. Sí, sí, muy feliz. Le combino, le combino. Exacto, exacto. Y es porque, además, obviamente, de que estamos con Andrés, estamos aquí en la Cineteca otra vez porque seguimos con esta... Es que ha habido mucha actividad en la Cineteca, ¿no? Y va a seguir habiendo hasta antes, porque obviamente se tiene que acabar todo hasta antes de la segunda semana de diciembre porque la gente se va de vacaciones. Sí, exacto. Entonces está en pleno la muestra internacional de cine que trae películas increíbles y, además, pues, está toda la euforia por lo del estreno del irlandés. Así es. ¿No? Que ustedes tienen que checarlo en cine. Por favor, si tienen la oportunidad de verla antes de que se estrene en Netflix, en el cine tienen que verla. Es tiempo limitado. No dejen pasar mucho tiempo para venir. Sí, no, la verdad es que es una película que tienes que ver en cine. Si te dan la oportunidad, tienes que aprovechar. Y, bueno, pues, está toda la euforia aquí en la Cineteca por ello. Pero, aparte, pues, aprovechamos que andamos aquí para platicarles de la nueva serie de Star Wars. La nueva serie de Star Wars. Yo ya había visto como una parte del primer capítulo y los trailers de The Mandalorian, pero no esperaba que me gustara tanto. Le gustó esa basura. Esa asquerosidad. Esa cosa. Yo, la verdad, también tenía muy pocas expectativas. No porque pensara que fuera a ser algo malo. O sea, realmente en los trailers se veía que iba a llevar una buena producción. Pero en los últimos años los proyectos live action de Star Wars han tenido como un tiempo difícil para lograr que yo me identifique, para lograr que yo me meta en la ficción. Entonces, no esperaba mucho, pero la verdad es que me gustó bastante. Tampoco voy a decir que es perfecto, pero sí superó mis expectativas por mucho. No sé por qué les gustó esa cochinada. No, la verdad es que yo creo que después, desde Rogue One, no teníamos una producción tan bien lograda como The Mandalorian. Yo creo que, bueno, ya sabemos lo que sucedió con el último episodio de La Línea Principal. Lo polémico que fue, lo desacertado que fue en muchas cosas dentro de lo que pudieron haber hecho bien. Pero luego llegó Han Solo para mostrarnos que si se quejaban de una, ellos lo podrían hacer peor. Porque es que no hay nada rescatable en Han Solo. No, no, de verdad. O sea, yo creo que es lo peor. Por si creen que no se podía, siempre se puede hacer algo peor. Nunca. Entonces, pues bueno, ahora nos llegan con esta serie que hay que decir un poco que es quizá yo comentaría dos cosas importantes antes ya de hablar de lo que tiene que ver con la serie. La primera es que originalmente querían que fuera la de Boba Fett. Sí. Y les dio miedo por lo que había pasado. Que eso era lo que sonaba mucho originalmente. Exactamente. Y la verdad es que eso redondó en algo bueno, pero al mismo tiempo creo que si hubiera sido Boba Fett hubiera estado genial. No sé por qué el cambio a final de cuentas. En realidad les daba un poco de miedo porque los fans le tenemos cariño a Boba Fett por nada. O sea, porque en realidad Boba no ha sido... Como por ser cool, ¿no? Exacto. Pero en realidad nunca nos lo han mostrado. En realidad era como de, ah, sí, la leyenda de los mandalorianos. Y en realidad Boba Fett como estandarte de ellos, pero no hizo nada en realidad. En las películas sabemos que sale unos cuantos minutos. O sea, en realidad, salvo lo que nos ha contado en los cómics, etcétera, que eso ya es otra cosa. Aunque en realidad fíjate que para mí eso es un poco de lo que hace interesante la serie. El ver un poco más el trasfondo de esa especie mandaloriana que a mi parecer, digo, todavía no tenemos mucho conocimiento, pero a mi parecer son como una especie de espartanos como del universo de Star Wars, ¿no? Como esta raza que... Llevados como un poco al... Para pelear, ¿no? Al extremo, ¿no? Sobre todo en cuestiones de principios y valores, ¿no? Sus propios códigos morales. Pero que además siempre había sido un misterio porque, digo, para los que vieron Rebels, ahí sale una personaje que... Ella no se declara 100% mandaloriana, pero usa el casco y la armadura mandaloriana. La referencia es directa. Exacto. Pero aparte está ese lado que yo, por eso decía, ojalá y hubiera sido Boba Fett, pues para lo que nos dieron, podía valido la pena. Por fin, ¿no? Y la otra es que aún así la serie es lo que todo el mundo hubiera querido que nos entregara George Lucas. De verdad, o sea, después de haber hecho la trilogía original, todo lo que lo rodeó, etc. La verdad es que antes de ver el episodio 1, 2 y 3, todo lo que hubiéramos querido es que nos entregara la historia posterior de los personajes que tenía que ver con Han Solo, qué pasó con Han Solo, con Luke, después esos tres, cuando además todavía tenía a los actores en edad y hacerlo bien, lo hemos comentado muchas veces, etc. Y una serie como esta que llega como para seguir aprovechando este universo y no que se fuera hasta atrás y todo lo que salió, ¿no? Sí, toda la saga Skywalker, que de hecho no sé por qué le llaman Skywalker a esta trilogía, todo se ha tratado de los Skyliers. Sí, yo creo que la saga Skywalker debió haber cerrado en el episodio 6 y las precuelas y ¡pum! Ahí moría, ¿no? Y realizar otras cosas, pero en realidad trataron de hacerlo con Han Solo, pero no llega a ser ese personaje que todos queremos. Han Solo que era, en palabras de Mark Hamill y de Luke Skywalker, la personificación de lo cool. Sí, de hecho, yo lo he dicho muchas veces, es mi personaje favorito de Star Wars y la verdad es que lo que hicieron con él sí fue lamentable. Sí, qué mal que detrás de eso no estuvo Jon Favreau, que a final de cuentas hay que darle el mérito de lo que está pasando con el Mandalorian, ¿no? El Mandaloriano o de Mandalorian, ya lo estoy mezclando yo ahí. No, más bien, más bien. En inglés, español, etc. Es para no equivocarme. Exacto, es para no equivocarme. Y porque la verdad pues tiene una gran presentación, no sé qué opinan ustedes. Ya sé que les gustó, pero hablemos ya del episodio y del segundo episodio. Más específicamente, pues a nivel de producción yo creo que es brutal, o sea, yo creo que nos entrega algo que no se haya visto a nivel de series, y mucho menos a nivel de Star Wars, porque pues obviamente no hemos tenido una serie live action en sí per se, bien armada. ¿Para empezar, no? Pues de hecho creo que no había habido ninguna serie live action. Ninguna live action en Star Wars. No solamente eran animadas que, bueno, ahí hay algunas que son buenas y algunas que son malas, pero creo que nos hacía falta una serie que pudiera ejemplificar este universo de una manera más extensa que en una película. Sí, totalmente. Además, creo que la historia de un Space Cowboy, contada además del Space Western, la verdad es increíble, porque además el personaje se presta, sigue siendo este misterio de la leyenda de los mandalorianos, pero algo que yo agradezco muchísimo y que fue como que abrazó mi corazón, es que no, el uso del CGI no se exagerara como en las producciones, en la 1, la 2 y la 3, y obviamente ahora en la 6, 7 y 8, 9, 10, 7, 8 y 9. Entonces, para mí eso fue increíble, porque obviamente te quedas pensando, si eso hicieron en los 70s con Star Wars, ¿qué se puede hacer ahora con esos robots? Y la verdad tienen unas características como muy específicas y especiales que hay un montón de emoción, porque sí se siente, sí se nota la emoción, sí se siente como que pudo conjuntar los nuevos fans de Star Wars y los viejos fans de Star Wars, por lo menos en el primer capítulo. Ahora, ese punto es importante porque sí equilibra muy bien lo que tiene que ser el CGI, obviamente con la manufactura tradicional, y qué es lo que termina siendo, entre otras cosas que ya mencionaremos, lo que conecte con el concepto de las películas originales, de las tres primeras. Tenga ese film. Que eso es algo que no pudieron nunca capturar en la trilogía del episodio 1, 2 y 3, y que bueno, medianamente en la nueva, pero que Rogue One logró de alguna manera conectar bien, pero es algo que no habían tenido, y es porque George Lucas cuando hizo el episodio 1, 2 y 3, lo que quería realmente, poder aprovechar por fin todos los recursos técnicos que tenía a su alcance y que no había podido, y eso hace que la diferencia estilística, la cuestión visual, se pare de la obra original. Sobre todo en el ataque de los clones. Y en este caso no, en este caso el Mandaloriano se conecta muy bien, ¿no? Y se siente totalmente. Sí te lleva a esa época, ¿no? Exacto, y sí te recuerda como si estuvieras hablando del mismo, pues del mismo universo en el que se está desarrollando Star Wars, y de los mismos personajes que tienen la misma esencia, ¿no? Se siente un poco como lo que decíamos de, por ejemplo, Obi, que es un Obi antes y un Obi de viejito, y que era como de... Sí, como que tienen un cambio muy grande de la trilogía de precuelas a la trilogía original, ¿no? Exacto. Y siento, ahorita regresando un poquito a lo que mencionabas de Han Solo, que es como el personaje cool, siento que esta serie puede tener un poquito eso, que al momento de ya no tener esa imagen de Han Solo, ahora tener ese casa de recompensas, ese space western, que tiene como un poco esta esencia del macho alfa callado que no habla y nunca se quita el casco y siempre está como serio, ¿le puede dar también esa reminiscencia a la trilogía original de un personaje que sea como muy rudo y silencioso y siempre yo puedo solo, y eso entonces creo que puede darle ese toque? Eso es lo que lo conecta directamente con el western, que al final de cuentas es la esencia de la trilogía original, el western y las películas de Samuráis. En cuanto a tono, ahí está nuevamente, ¿no? Tenemos el personaje en donde los silencios, ¿no? Tienen una importancia, en donde el pasado tortuoso, oscuro, misterioso, es parte de todo. Misterioso sobre todo, exacto. Así era el spaghetti western, por ejemplo, ¿no? Con toda esta onda eguarra un poco, ¿no? Que era como sucia y al mismo tiempo estilizada. Exacto, y que tiene además a un mentor y que tiene como una causa principal y una causa final, que la causa final es un poco misteriosa para él mismo, pero que va a terminar siendo, tal vez no el héroe de la historia en general, pero el héroe de su propia historia. Ajá, que tiene como esta moral gris, ¿no? Exacto. Que de pronto, pues él es buena persona y todo, pero a veces las maneras de llevar a cabo sus acciones no son realmente las de un héroe, ¿no? Y que te puede dar esa dualidad, ¿no? Al personaje. Y que se conecta también con la manufactura, ¿no? De pronto vemos los escenarios amplios, ¿no? Que es muy cercano a estos que se denominan como western crepuscular. Así es. ¿No? Pero de pronto vemos las escenas interiores que se ven un poco chacas, ¿no? Sí. Como que se ve, o sea, que de verdad no son tan glamorosas como de pronto se había vuelto Star Wars, ¿no? Y por otro lado tiene el acierto de presentarnos personajes que conocimos alrededor de toda la saga y darnos pequeños, pequeñas, un poquito más de información de ellos que no conocíamos, como los yaguas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que un poco yo tuve un issue un poco con los yaguas porque hubo una parte en la que yo dije, wow, los yaguas, a mí me gustan muchísimo estos personajes. Adlana lo quiere. Pero yo dije... Sí, ella piensa que es como descendiente. Sí, yo más o menos entre yaguas y yaguas, hoy estoy en una combinación. Y un poco de yoga. Sentí un poco a los yaguas como los minions de mi villano favorito. Yo esperaba que los yaguas, pues son los yaguas, son como carroñeros y aquí los sentí más como... Como llenas, ¿no? Exacto. Y aquí los sentí más como chistositos, como de banana. Así sentí. Sí, no estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me agradó es que nos mostraron más información sobre cómo funcionan. La sociedad yaguas. La sociedad yaguas y el interior de este, otra vez ver cómo... Ah, claro, ver el interior de su... De este vehículo con el que van recorriendo los desiertos. Creo que esos detalles están chidos. Ahora, aparte de esta bestia que en algún momento el mandaloriano tiene que montar, que ya habíamos visto, según yo fue en el episodio 2, ¿no? En el episodio 2. Ya habíamos visto y que tampoco había sido tan aprovechado. Más allá también de la potencia que tiene la presentación del personaje cuando llega ahí a esta cantina y en el episodio 2. Tiene mucha presencia, ¿no? Y además, no sé qué les pareció, pero mucho más violenta y fuerte. Sí, incluso esto de que a pesar que no es muy gráfico todo, se nota y te hacen la... A lo mejor incluso a veces los paneos en las escenas, aunque no se vea exactamente la escena violenta, te da a entender que está pasando algo pues bastante extremo, ¿no? Se ve muy rudo porque aún así no se sale de los códigos que nos había presentado la trilogía original, pero al mismo tiempo la hace un poco más... Es mejor logrado. Fue con los límites. Es mejor logrado porque de pronto tú ves como en la... ¿Te acuerdas cuando en la cantina de Star Wars le cortan el brazo, ¿no? A la aventura, se ve medio chafón, ¿no? Sí, como K.I.P. Aquí es algo similar, pero se ve mucho más fuerte y mejor ejecutado. Claro, está mucho mejor logrado. Sí, totalmente. Es justo ese aprovechamiento de si antes hicimos esto, pues ahora podemos ser capaces de hacer esto u otro, a pesar de ser una serie. Digo, obviamente también hay que tener en cuenta que la serie no puede ser como una película que va todo el tiempo punchline tras punchline, sino que más bien tiene que desarrollar toda una narrativa. Claro, necesitar un ritmo un poco, relativamente más lento, un poco más de desarrollo de personajes. Pero desde el principio te identificas, pero no te identificas, ya me estoy diciendo. Ella quiere ser casa de copensas. Pero tienes como ese feeling de, ah, sí es Star Wars, desde el principio. A diferencia, por ejemplo, de Force Awakens, que a mí me costó trabajo y que creo que a mucha gente, y que hasta decía, no, es que hasta que encuentran el lightsaber, se siente Star Wars. Y no podría ser cualquier otra cosa. Han Solo, que si no se llamara Han Solo, no es Star Wars. Repírenos a la película de Han Solo. Exacto. ¿No? Que ahí sí se llama. Y aquí desde el principio, o sea, el hecho de que esté hablando lenguas extrañas que no conocemos, si no eres, o sea, que no sabes ese idioma, pero sabes que pertenece al universo de Star Wars. A menos que seas como el hombre de las historietas en Los Simpsons, que sabe Vulcano y esas cosas de Star Trek. A lo mejor alguien de aquí sepa idiomas de Star Wars. Sí, hay idiomas completos de Star Wars. A menos que sean suficientemente extensos. O sea, lo desarrollado por todo. Tan completos como el Klingon. Como para aprender uno. O como en El Señor de los Anillos, que había... Ah, ese sí, es muy complejo. No, ese sí. O sea, era lenguista, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Lucas, creo que le eche más ganas al idioma, ¿no? A ver, Lucas, ¿cómo que queremos un idioma desarrollado y complejo? Hay alfabeto, pero no hay lenguaje. A menos el idioma Iwok está más simple. Sí, sí. O... Que es de ruiditos. O el lechuvaca, digo. Ah, ándale, ¿no? No, no, no. Bueno, en fin. Ahora, hay un punto del que obviamente hay que hablar. El regreso de distintos personajes, pero en distintas formas. Está el IG, por ejemplo, ¿no? Sí. Este... Este... Mercenario. El droide. El droide. El droide. Este droide, pero... Obviamente hay otros que no regresan directamente, pero lo hacen de otra forma que le han encantado a los fans. Uno de ellos tiene que ver con Yoda, ¿no? Ve la emoción de ella. ¿Qué pasa con Yoda? No, 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 no. Esto no es en un área 100% libre de spoilers o podemos meter ahí uno. Uno que otro, ¿no? Pero es que aparte todo el mundo ya lo vio, la foto del bebé. Yo me lo espoilé. Yo lo supe antes de ver el episodio. Sí. Yo ya se los había espoilado desde hace un año. Me lo espoiló ella. Se los... Ah, sí. Veándole, que es capaz ya que... Este... En realidad, no se ha dicho, de la misma manera que no se dijo si el mandaloriano era Boba o era Jango y que ahora se sabe que no es ninguno de los dos porque no queda con la línea del tiempo. De esa misma manera, se pudo haber visto a Yoda. Pero hay que recordar que para los que no saben y no son muy fans, Yoda era el único que quedaba en su especie y además es una especie o raza que vive muchísimo tiempo. Entonces, aunque sea un Yoda, podríamos suponer que es el Yoda. Exacto. Dejese muy lento, ¿no? Exacto. Habrá que ver, ¿no? La verdad es que está... O sea, no quiero empezar aquí a meternos con teorías. Hay muchísimas ahí en internet dedicadas y videos. No terminan de decir Yoda reencarnado. Pero debo decir que la manera en que lo traen, traen de regreso al personaje, aunque sea o no Yoda, es un regreso del personaje a la serie. Totalmente. Es súper acertado, ¿no? Está muy bien cuidado. Muy inesperado. Es algo que nadie... Yo no me lo hubiera esperado para nada, honestamente. O sea, de verdad, con una sorpresa. Pero me recordó, ¿saben a qué? ¿Se acuerdan la película que sacaron previa a la serie de Clone Wars animada en CGI? Donde tienen que ir a rescatar porque alguien secuestró al hijo de Java. Sí. Me recordó un poco esa forma como de acercarse al personaje. Totalmente. Las circunstancias del personaje son distintas, pero la manera en que funciona a nivel narrativo ya dentro de la historia me pareció muy similar. Pero en este caso me pareció mucho más natural para lo que nos venían planteando a lo que sucedió en aquella vez. Exactamente, directo como de que hay algo que ayuda y lo metemos aquí a ayuda para que la gente... No. Que sea algo que se pueda relacionar con el personaje, pero que no sea directamente eso. Que sea algo, digamos, más misterioso. Exacto. Que conserve esos enigmas. Y es un punto contrastante también con el personaje, ¿no? Porque estamos viendo a un Bounty Hunter que en realidad no te lo imaginas cuidando a un Keto, a un Child, hasta él lo menciona al principio, como que lo menciona medio despectivamente y después la escena, la foto en la que está estirando la manita el Yoda y él también estirando la manita y se ven y se conectan. Todo eso como que es la contraparte, como que ves a un Yoda como bonito y amoroso y a un Bounty Hunter como que no le importa nada. Entonces es el punto contrastante y por eso se siente muy natural. Ahora, hablemos un poco, ya digo, ya hablamos como de la historia y ya no queremos realmente espoliar más, ¿no? De lo poco que... Yo pienso que lo de Yoda ya no es un spoiler. Hasta había... Sí, es GIFs y memes. Fue tendencia. Yo ya compartí como 500 GIFs de todos lados. Pero bueno, me parece, ustedes... Porque yo tengo un poco... Lo único que tengo yo mis dudas con respecto a la serie es un poco en el acabado. Si van a depurar aún más o lo van a mantener... ¿Cómo van a ir llevando la serie? El nivel, o sea, ¿qué puedo...? O sea, sí, yo tengo... ¿Me genera dudas? Aunque tiene un inicio espectacular, me parece, ¿no? No sé, ¿ustedes creen que sí lo podrán mantener? ¿Qué tanto podrán mantener? O irán a caer en la clásica fórmula de le voy creando aventuras, cada episodio que alarguen la serie, al mandolariano, en lo que va por aquí, por allá, cuidando al bebé Yoda y él. En realidad yo creo que... Me parece que está esa trampa, ¿eh? Sí, está esa trampa, pero ahora tenemos la fórmula Netflix, que ahora se traspasa a Disney Plus, que es una fórmula de hago lo que el algoritmo me dice que haga. Este capítulo tuvo más rating, este capítulo tuvo más engagement, etcétera, etcétera. Entonces, en base a números, un poco de manera tramposa, puedes hacer las cosas de mejor manera, en hipótesis. Pero recordemos que hay muchas series que no han funcionado de la misma manera a pesar y hay veces que hacen cosas, como en esos episodios o películas, que lo que buscan es ir en contra de todas las teorías de los fans y terminan haciendo algo que a nadie le gusta. Exactamente. Y corremos ese riesgo. Ojalá no. Y esperemos que aquí no. Pero a mí me parece que, nuevamente, las personas que están detrás del proyecto, que está esta mujer que, al final de cuentas, cuida que, de alguna manera, todo conecte, según esto. Y que todo esté como que en el mismo ámbito, ¿no? Y está John Pagón que se caracteriza por ser no un director de propuesta, no un director realmente propositivo, sino un gran artesano y que sabe cuidar los productos. Y además es muy fan de... Exacto. Entonces, creo que eso nos da cierta garantía. Sí. Ahora, según yo, corrijanme si esto es mal, el Jango Fett ni siquiera era mandoloriano. Él se robó la armadura, ¿no? De alguien más. O usaba la armadura de alguien más. Usaba la armadura de los mandalorianos. Pero él no era. Pero él no era mandaloriano. O sea, es un clon de los mandalorianos. ¿Será que todo esto lo iremos conectando después con la serie? Estaría increíble. Estaría bueno. Es lo mismo que estaría interesante ver más trasfondo de esta raza que realmente no ha sido muy mencionada en ninguna de las épocas de la franquicia. ¿No? Entonces, ver algo nuevo es bastante refrescante e interesante, ¿no? Ahora sí ver a los mandalorianos. Sí. Sí, exactamente. A lo mejor ver... Ya ves... Bueno, ya no voy a spoiler nada, pero se ve ahí algo un poco más de trasfondo de la raza que podrían ir desarrollando a lo largo de la serie. Y eso también me parece muy interesante. Ahora, porque Boba tampoco era mandaloriano por ende, porque sabemos que era un clon de Jango. De Jango. Un clon. Pero ahora, con esta otra que en Rebels... Ella sí se supone que es mandaloriana. Ella traía los... Irá conectando con todos estos mandalorianos. ¿Y llegaremos a Knights of the Old Republic? Esa es la gran pregunta. La verdad es que... O sea, sí está... O sea, la serie promete. Creo que es lo que necesitaba la saga. No sabemos si logre enderezar el barco por completos Disney con Star Wars, con esta nueva película. Yo le veo muchas posibilidades de que suceda. Pero lo que sí sabemos es que el interés de los fans continúa y va a haber mucho más. Totalmente. Para los que dicen que ya la saga... No, no, olvídese. Es la de dónde cortar va a haber. O sea, los fans quieren. Obviamente. Y además es un universo enorme. Creo que... Si tomamos en cuenta Rogue One y ahora The Mandalorian, probablemente se tengan que seguir ese camino. Alejarse un poco de los Jedi, a pesar de que aquí aparece Yoda y de la fuerza, etc. Pero explorar otras historias. Sí, explorar y que creo que fue parte de lo que le dio mucho éxito a Rogue One, que era algo como más fresco, algo diferente. Exacto. Que viene de la serie de Kaysian. Que viene de la serie de Kaysian. Que digo, también es... Yo creo que es muy parecido a lo que eligieron en The Mandalorian. También es un antihéroe, pero... Sí, pero este no es Mandalorian. Este no es Mandalorian, no es mexicano. Sí, siento que va a ser un poco más simpático, un poco más fresco. Dicho ranchero, cantar canciones rancheras. O jugar a fútbol, no lo sabemos. Nosotros tirándonos al cliché totalmente. ¿Sabes? Bueno, pero nosotros sí nos podemos burlar del cliché mexicano porque somos mexicanos. Porque somos mexicanos. Exactamente. Y regresando un poquito al tema de Mandalorian, algo que me gusta mucho y que se me hace interesante es la ubicación cronológica de la serie, que es entre el episodio 6 y el 7. Y creo que eso puede ayudar mucho si llegan a tocar en algún momento el tema de la First o de la Primera Orden, que realmente en la trilogía nueva apenas se ha mencionado cómo se fue formando. Entonces solamente se dice que se fue formando de remanentes del imperio, pero no te dicen nada más. No te dicen cómo llegaron a formarse los caballeros de rey, no te dicen nada acerca de cómo... Que quizás no daría para una película. Ajá, pero que te lo pueden meter a lo mejor como una especie de referencia, ¿no? Que pueda haber algo de algún escrito que diga, ¿sabes qué? Ah, mira, aquí se mencione una organización que va creciendo de los remanentes del imperio. ¿Y qué tal que viéramos a una joven... Bueno, no tan joven como la que veíamos en la trilogía original, pero una joven princesalía. ¿Qué está pasando? ¿O un joven Han Solo? A lo mejor, ¿no? ¿Qué les pasó en ese tiempo antes de llegar a la resistencia? Con la resistencia después de que se derroca al emperador y a Vader, ¿no? Exacto. Porque ya los vimos viejitos. Ya los vimos viejitos. O sea... De hecho, ya se murieron. Los vimos jóvenes. Entonces ahora nos toca como en medio. Esa transición. Un cameo por ahí en un capitulillo. Las crisis. Pero sí ver cómo surge la primera onda, me parece que está... Son los temas interesantes que podrían ser tocados en la serie. Sobre todo también los Caballeros Ren, ¿no? Porque se ha mencionado su importancia como los Caballeros Ren. Porque además Kylo es el más grande de los Caballeros Ren. ¿Pero quiénes son los Caballeros Ren? Aunque tiene una cara... Porque Kylo es el más poderoso. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? Porque lo seguían a él. Y además mucho del fandom que por qué tiene esa armadura. Aunque se vea bien Ñoño en realidad, ¿no? Aunque lo es. Ese Kylo. Lo es bien Ñoño. Lo engaña Luke con un holograma. Lo engaña todo. Con un fantasma. Mucha inexperiencia en la trilogía nueva. Demasiada. Ya no los entrenan como antes. Sí. Ni los Stormtroopers, ni los Jedi, ni los Sith, ninguno da para ganar. No, por Dios. ¿Qué era lo que yo... Bueno, ya lo mencioné mucho, pero la historia de Star Wars, la saga principal, en realidad era de la historia de los errores Jedi. Totalmente. Todo el tiempo. De cómo la cultura fue cayendo. Fue tomando malas cosas. Todo eso es su culpa. No, no seguían de las... De las... Sí, ustedes cásense. Tengan hijos, sean felices. Ustedes no sigan esas ondas de... De los Jedi. Ni de los Sith, porque también las reglas son muy drásticas. Por eso yo digo que hay que ser como Han Solo. Hay que ser Jedi Gris. Hay que ser Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, exacto. Para mí es el Jedi más fuerte. Ese o ahora podríamos decir que Yoda. Ah, Yoda, ¿no? Siempre ha sido... Yoda, se supone que según oficialmente Star Wars es Luke, para mí es Yoda o Qui-Gon Jinn. Sí, yo también creo. Si Yoda ya reencarna ahora, yo creo que es una habilidad demasiado brutal. Yo por eso digo que hay que ser como Han Solo. Tú sigues tus propias reglas a tu beneficio. Pirata del Espacio. Pirata del Espacio. Andale, exactamente. No, aunque te mate... Qué buen concepto. Me encanta. Está del nabo. Quien no ha visto esa película ya lo es muy bien. Sí. Ah, no creo que quiere ser... Quien no haya visto que... No se hagan ese daño. No, la vean. No, 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 no. No, probablemente Last Jedi es la que no debería existir. Sí. Ah. Sí, se tenía que decir y se dijo. Es un tema del que podemos ahondar bastantito. Sí. Así es. Pero bueno, ahora ya hay que despedirnos. Ya hay que despedirnos. Para leer este libro. Por favor. Así es. Aquí está. Así es. Yo le echo. Star Wars desde otro punto de vista. Y ese otro punto de vista no tiene una muy grande otra edad. Porque en realidad es de personas que han estado inmiscuidas en Star Wars o en algo parecido. Y cuentan historias de personajes pues que en realidad no se han dado demasiado. Y personajes que probablemente tú decías, ah, estaría interesante que contaran acerca de este personaje. O de este mundo o de este mundo o de esta arma. Porque además, ¿sabes? Tiene el acierto de que, bueno, sale porque surgió con los 40 años de Star Wars. Sí, con los 40 años de Star Wars. Entonces son 40 historias. Pero lo interesante es que son historias en donde los autores pueden tomar conceptos. Oh, exacto. Nuestro decán venido desde Monterrey. Pueden desarrollar una historia con mucha libertad porque son personajes secundarios. Pero dentro del universo Star Wars hay autores muy llamativos. Y que además de repente parecería que las líneas del tiempo se unen en las películas de Star Wars. Son relatos cortos, se lo pueden echar de pronto uno y ahí lo vuelven a dejar. Y recuerden que el canon es lo que ustedes quieren que sea. Exacto, libro al verguido. Y el destino no está escrito, ya lo dijo. Háganse uno. Así es, dijo el doctor Emmett Brown. Pero aparte hay autores como, por ejemplo, está Paul Dini, que es el creador de Harley Quinn. El precursor de las series animadas de Warner. Está Matt Fraction, que es el autor de... Actual es probablemente de los más grandes autores de cómics. Independientes. Responsable de Hawkeye. De Hawkeye, del actual Hawkeye, en donde dicen que se va a basar la serie. Que estaría increíble. Si no ha leído el Hawkeye de Matt Fraction y son fans de los cómics, algo les falta. Y está Will Whitton. Will Whitton, que podría ser todo lo contrario a Star Wars porque él ha estado siempre inmiscuido con Star Trek. Pero él dice que no son enemigos y tampoco son cosas contrarias. Y se está promoviendo para salir en la serie de Mandalorian. No lo es. No lo es. No es como este cómic de DC, que es como el universo DC rediseñado por Stan Lee. Algo así. Es una puede ser interesante. Algo así es de la Star Wars. Es una historia muy interesante que tiene que ver con unos sobrevivientes ahí de Javin. ¿Sí? De Javin. Entonces está chido. Pero hay un relato, que sí, si no lo han visto, se les ocurrió plantear cómo vive y darle conciencia a la criatura que está en el contenedor. En ese donde caen Luke y Han en la primer película. Es una historia de la verdad de esa criatura. Sí. Está bien bueno. Pues son parte de los que están ahí inmiscuidos. Y antes de irnos, lo que sí hay que ponderar es los actores que participan en el Mandalorian. O sea, está por ejemplo Carl Waiters, rescatado de la saga de Rocky. Si ustedes no lo recuerdan, es Apollo Crate. Él participa en esta serie. La verdad es que ya era tiempo que nos trajeran de regreso. Él después de esa película fue muy famoso por, bueno, más o menos. Depredador. En toda su etapa salió un depredador. Y luego hizo una serie que se llamaba, bueno, una película en solitario, que se llamaba Acción Jackson. Si no la han visto, sale Sharon Stone en un papel secundario bastante importante. Si son muy fans de Sharon Stone, estos la pueden ver como Dios lo trajo al mundo en una escena por ahí, aunque no en las mejores circunstancias. Esa es Acción Jackson. Hizo una serie que se llama Justicia en las calles. Carl Waiters. O sea, sí tiene un DJ. Sale Nick Nolte. Sí. ¿No? Nick Nolte. Bueno, Taika Waititi. Taika Waititi. Yo nunca supe qué personaje se interpretó Taika Waititi. Hace precisamente al droide. Ajá, al droide. Al droide. Que es muy cool. Los droides probablemente son muy cool. Sí, sí, la verdad. Todas las áreas siempre. Ahí sale nuestro amigo que sí se ponen así, ¿no? Taika Waititi. Taika Waititi. Taika Waititi. Que ahí viene con el siguiente Thor. Y este, bueno, y así hay varios, ¿no? Varios. Que si no lo conocen es el que hizo el papá de Hulk en Hulk, ¿no? Y hay una, ahí tiene mejores películas, la verdad. Una de ellas es la de Vuelta, Camino Sin Retorno, de Oliver Stumpkin. Sí. Pero bueno, a eso no la vio nacional y creo que es importante. Porque si vale la pena, están siendo, están aprovechando muy bien ese tipo de personajes y que se convierte en una referencia por sí mismos. Exacto. Ah, bueno, está esta, la peleadora de MMA, Gina. Ah, pero ya no ha salido. Todavía no sale. Ah, no, pero ahí viene. Capítulos posteriores. Sí. La vamos a tener a ellas. O sea, le están echando ganonas. Está esta cool. Para los frikis. Y pues bueno, Pedro Pascal, la verdad es que a falta de ver los próximos capítulos, pues es complicado porque no se ve físicamente. Ha usado bien la armadura. Pero se le ve bien la armadura y además el lenguaje corporal que usa, los movimientos que lleva. Él encontró un mayor palco de actitudes. Creo que, pues funciona hasta ahora en estos dos capítulos. Entonces ya veremos cómo va desarrollando también al personaje en su aspecto físico. Estoy de acuerdo. Y bueno, pues ahí está el libro. El libro lo publica Editorial Planeta. Se llama, ¿cómo queramos que llamaba? Star Wars desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Vale la pena. Sí, son fans y sobre todo si no se dejan guiar por esto del canon, no se dejan guiar. Tienen que checarlo. Es una expansión del universo muy, muy agradable. Sí, y la verdad es que hay escritores ahí muy importantes. Ya te mencionamos como los más curiosos, pero hay escritores bastante importantes que han hecho obras muy llamativas y además la edición está increíble. Yo creo que ya. Ya es hora de irnos. Hace frío. ¿Y aquí hay algo que quieras decir? Ah, buenas. Primero, muchas gracias a Andrés Addiction por estar aquí. Eh, que le cayó con nosotros. Chequen ahí en todos los donde están, tus redes sociales. Andrés Addiction, Instagram, Twitter, YouTube, en donde quieran buscarme estoy como Andrés Addiction. Aparte de que está con Gaby. Así es. Sí, también colaboró en Fuera de Foco, entonces también por ahí pueden ver algunos de mis guiones y en It's Spoiler Time. Sí, pero muchas gracias. Ya se ha faltado. De hecho, ya lo habíamos platicado desde hace... Nos conocimos, ya tiene... Pues de que nos conocimos ya bastante años, ¿no? Desde aquel Festival de Cine de Morelia. Ah, sí, nos fuimos al vestir así de Morelia y nos llevó a Chinépolis a parrandear ahí, a conocer... A final de cuentas, en los últimos casos, haciendo es ver películas, ¿no? Exacto, ese fin de semana ni siquiera pudimos ver películas, nos llevaron a parrandear por esos lugares. Pero yo solo conseguí boletos, al menos yo solo conseguí boletos para una. Vimos esa vez. Para esa de Van Gogh. Pero nos llevaron a ver Coco a la inauguración. Ah, y la de Coco, que era como para todos, sí. Porque solo fue el primer fin de semana. Ya después ya nos dedicamos al festival. Y ya me puse a ver un chico de películas. La vida de un crítico. Pero el primer fin de semana fue de ir a una cata de chocolates, a una cata de mezcal. A una hacienda. A una ciena. En fin, ahí nos llevaban, iba Jess, de hecho, iba el buen Andrés y Jess. Tuvamos nosotros tres con algo de periodistas internacionales. Algunos extranjeros, sí. Pero bueno, desde ahí, habíamos traficado de que viniera aquí a hacer videos. Y por fin se logró. Y por fin se logró. La perseverancia es buena, ganó el esfuerzo. Y gracias a Jackie que ayudó a que esto sucediera. Así es. Patrocinado por mí. Exacto. Ya vámonos. Muchas gracias. Yo creo que hoy sí, ya sabemos. Ya saben, los de los sitios, la Cineteca, redes sociales, todo UROCKET. Adiós. Bye.